Señores, aquí estamos, Gobierno Urbano. El señor Santiago Matías, a lo foque, acaba de anunciar hace unos días de que se va a retirar de los medios de comunicación. Óralo. Sí. Dale lectura, por favor, a todo el disparate que le escribió. No, ¿quiere leer nada? Yo lo voy a leer. Léelo, sí. Señores, dándole la bienvenida al señor Mercado desde Puerto Plata. Un aplauso. Sí. Vuelvo y lo repito. Nosotros somos los únicos que apotamos a la yuca nueva, la desenterramos, la limpiamos y la colocamos. Dile el nombre tuyo, Mercado, al público. ¿Cómo es, Mercado? Oigan lo que hay. A lo foque pone en su Instagram. Oficialmente anuncio mi retiro de los medios de comunicación. Pago un alto precio de quebrar el sistema por alterar las reglas del conformismo que han condenado mi generación a ser, entre comillas, ovejas. Desde aquí, desde las cúspides que todas aspiran, he sido la cuerda para que otros asciendan, para que sean visibles a los marginados. Él está hablando como que es el tipo que al final le cuenta es que tiene a todo el mundo aquí parado. Eso salió... Oye, máster, bájame un poco más de zoom. ¿Qué pasa, hermano? Eso salió... Ok. Eso salió por manos oficiales. Eso me mata los tocones, bárbaro. Ok. He sido blanco de tantos, con sus medias verdades disfrazados de moral, que quieren mi cabeza. Esos mismos que han puesto precio a sus voces son responsables de una sociedad arrodillada. Yo estoy casi 100% seguro que eso no lo escribí a los foques. Continúo. Sí. Pueden cuestionar mi forma de crear contenido controversial en plataformas abiertas como YouTube, incluso de ofrecer espacios a los que tienen las puertas cerradas, pero no pueden señalar mis actuaciones como hijos, como padres, como empresarios, porque nunca avergonzaré a los míos. Estos días de introspección me han acercado a reflexiones muy maduras y saludables. El crecimiento de cada uno de nuestros emprendimientos, el fortalecimiento de nuestra marca república, la internacionalización del grupo de medios y la necesidad de emplear al mismo tiempo para responder a nuevas exigencias de un mercado. Ok. Espera, de un mercado. ¿Dónde yo? Que espera, que espera más. Me obliga a dar un paso trascendental en mi carrera. Hoy le digo adiós a esta etapa de mi vida, de la que me llevo grandes lecciones. Mi reloj no se detiene. A los foques Miami, a los foques radio y los grandes logros de este proceso siguen en marcha. Con mucho cariño se despide el streamer número uno de Habla Hispana. Ok. Yo voy a darle fuego con todo. Mira qué bien. Yo creo que es un modus operandi que ahora mismo tiene a los foques para salirse de algunos líos quizá legales porque al final de cuentas no podemos tapar el sol con un dedo. Se le hicieron varias acusaciones, se le hicieron varias notificaciones. No voy a dar detalles porque al final de cuentas no voy a meter la mano al fuego por nadie y tampoco me voy a meter en el lío. Pero óyete esta, Mercado. ¿Será cierto que a los foques se retira por sexta vez? La pregunta que yo quiero hacer... Se ha retirado 20 veces ya. Que se rompió ahorita. Una pregunta importantísima. Dale, Mercado. Eso él lo puso en su cuenta oficial de Instagram. Claro que sí. Prince Matías. Verídico. Pero parece que la vaina... Ahora bien. ¿Qué tal qué? En primer lugar. ¿Como de verdad la vaina? Bueno. Yo felicito a los foques. Sí. Santiago Matías. ¿Por qué, Chico? El tigre sabe colocar y sabe descolocar la ficha. ¿Tú crees? El tigre es de los jugadores que juegan en lado cancha. El picha y va y batea. Ahora. ¿Qué está haciendo Alofoque? Alofoque es lo que está jugando con la inteligencia del público como siempre. Ok. Ah, me voy a retirar. Eso es cotorra de Alofoque. Mira, yo lo juro por lo más sagrado. Ey, ey. No jures por él. Que no hay forma de que Alofoque se retire. Tú crees como hombre dragón. De las plataformas digitales. No hay forma. Atención, Ramón Mat... ¿Cómo es? Mella. Juan Ramón, ¿cómo es tía? ¿Tú dices o quién? Con el nombre de Alofoque, bien. Santiago Matías. Santiago Matías García. García, señor Santiago. García Matías. No hay forma de que usted se retire de los medios. En primer lugar, si usted se retira de los medios, usted se vaya en depresión. Sí. Le va a dar depresión. Le va a subir la azúcar. La presión. Todo. Le va a dar de todo. Porque es que aparte de que eso es tu entrada económica, esa es tu vida, las redes. Eso es como algunos viejitos, señores mayores. Mercado quiere decirte algo hace rato. ¡Wow! Vamos a seguir lo mismo. Mercado, oye. ¿Cómo, Mercado? ¿Dónde está la vaina mía? Con esos zapatitos. Un stop ahí, che. Colmadito. Es que yo creo que hay algo que aquí tú no lo estás viendo. Sí. Él pone esto aquí, que se va a retirar y no sé qué. Pero en el en vivo anterior, que fue el del problema. Sí. Por él mencionar todo lo que mencionó. Él dijo también unas líneas y es que él nadie lo va a quitar de donde está. Júralo, que nadie lo va a quitar a nosotros. Entonces, se retira a los Fokers. A los par de meses. El regreso de los Fokers. ¿Qué par de meses? Dale dos semanas. ¿Qué par de meses? ¿Tú crees? ¿Tú crees que eres a Jorge primero antes de retirarse? El regreso de los Fokers. No. Porque tuve que volver. Porque veía que el movimiento iba en declive. Y el único que está en la cúpida que puede colocar. Mira. Está modo divariando sonido. Está modo esa gente. Daddy Yankee. Oye, ahora, pero claro. Daddy Yankee sí. ¿Jory Ventura qué? ¿Jory Ventura style? Que en paz descanse. ¿Jory Ventura le retiró 75 mil veces? Pero venga. Mira, mi papá solamente fue al retiro de Jory Ventura siete veces. A siete concientos. Oye, algo. Real. Ahora, por eso es que yo digo que él remodele. Él aprende. Él pone en práctica. Mete mano, Ventorrillo. Déjame decir. Ey, ey. Pero es como Ventorrillo. Siento que mi atención, administración del gobierno urbano. Sí. Atención, administración del gobierno urbano. Administración andan gente aquí. La voz oficial del norte. Esta vaina que hay de Ventorrillo. Sí. Yo también. Ey, ey. La voz oficial del norte. Chema. Chema. Escucha algo. Mercado. Aquí hacen un autobulling durísimo. Tú estás preparado para este autobulling de aquí. Déjame decirle algo. Clávalo, Mercado. Dilo. Ya que estamos al aire, Chema. Sí. No es la... Pero es excusa, man. Pero déjalo hablar. Espérate. Llévame suave. No, pero déjame decirte. Déjame decirte. Ya, dale. No es la apariencia del Ventorrillo. Es lo que venda el Ventorrillo. ¡Ah! Ey. ¡Dito Posh! Barras. Barras. ¡Barras. Barras. Ok, volviendo al tema. Barras. Volviendo al tema. Entonces, ¿qué pasa con este tipo? Fácil y sencillo. Recuerden que a Noel AA, metiendo esa I, el tipo rompió una vaina que le di en platino de que se había retirado. No, pues no dijo en una canción. Ya, estos tigueres. Oye, lo que pasa. Déjame explicarle algo. Oye, se fue. ¡Atención! Sí. Nosotros también nos retiramos. Sí. Está rápido. Ya, vamos a retirar. Por la semana que viene. ¡Qué pasa, ya! ¡Estamos retirados! Oigan algo. Ya, fuera el coro. Vamos a dejar de pisarnos y la loquera. Vamos a decir la real. Para mí, Santiago Matías no debe retirarse por varias razones. Primero, es un tipo referente ahora mismo en la industria de lo que es la comunicación. Y no habrá quien nos copia. Y no habrá quien nos copie. ¡Ey! El diablo. Chema, bájale. No te pagan pa' eso. Chema, pa' así. Bueno, pero por lo menos él tiene a sus empleados. ¿Entiendes? Déjame decir. Primero. La Chema ahí sí. Se le fue a las manos. Es un tipo que realmente, en cierto punto de la puerta de la comunicación, no estoy hablando a nivel de contenido, sino a nivel de estatus, de posicionamiento. Porque cuando se habla, por ejemplo, de Santiago Matías en Aguas Extranjeras, por esa misma colita podemos tocar mucho como nosotros. Ahora, yo lo que sí voy a decir es algo importante. Atención. Creo que no es el momento preciso. Y creo que es una vaina de humo. ¿Cómo que se llama, Chema? Una cortina de humo. Oye, ¿por qué? Simple y sencillo. A los focos de Santiago Matías, hace poco le cayó, como dicen, Aguas Lopié, con la vuelta del hijo del doctor Natra. Ahora también supuestamente tiene un lío con espectáculos públicos, que supuestamente él no va a asistir o no asistió. No asistió. Entonces ahora también tiene algunos problemas, según los que escuché, que son detrás del telón, que son cosas más allá de la personalidad. Entonces están pasando cosas que incluso, no quiero saltar con esta cabra ni nada, pero la vidente que vino aquí hace unos meses, dijo que a los focos este año iba a ser terrible para él. ¿Qué pasa? Ella lo dijo. Hablando a nivel de coloque, de plataforma y de todo lo demás. ¿En serio? Verídico. Entonces, ¿qué sucede? A los focos. Porque si tú estás usando esta, esta, sabes, tu plataforma ahora mismo de Instagram para decir que te vas a retirar y no así, no juegues con la mentalidad del público, porque quiere decir algo, Chema, el tipo tiene influencia y tiene muchísimos fanáticos. Se va a retirar ahora. Él fácilmente dice, me voy a retirar, la última vez que me va a ver en dos meses va a ser la Plaza de la Vandera y se llena. Atención. Ajá. A los focos, ahora mismo está en su mejor momento. Ajá. Es que a los focos está en su mejor momento. Entonces, ¿se va a retirar ahora? Hay algo que nos cuadra, Chema, hay algo que nos cuadra. El supuesto retiro de Santiago Matías es por una cuenta de Instagram. Ese hombre con la altura que tiene y la posición que tiene, si se va a retirar, como él dice, ya hubiese sido publicado por medios oficiales y periódicos nacionales. ¿Tú no crees? Claro. Vainas retiro de Santiago Matías. Pero que eso lo publican en todos lados, Santiago que no encuentra aquí hablando disparate. Entiendo lo que te digo, entonces como que no tiene como, ¿tú entiendes? Coherencia es lo que me estás diciendo. Mira, mira, te voy a decir algo para cerrar el tema. Atención, Braily, que el pana te está haciendo más señas que un amai. Oigan, Santiago Matías a los focos, no se retiró, no creo que se retire, ni se piensa retirar. Y si se retira, se muere. Prefiere ponerse una soga en el cuello. Y si se retira, se muere. Ahora, yo lo que sí te voy a decir algo, Chema. Si comete el error que cometió Braafran cuando se fue para Estados Unidos, se lo va. Y no es pariguayo, no lo va a cometer. No lo va a cometer. Puede ser letal, Chema. El único creador de contenido que si se retira, se muere a los focos. Normal. Ya. Braily, cierra el micrófono, los tigres tocan una tecla, tú sabes, esto está grabando, cierra el micrófono, que los tigres tocan una tecla. ¿Quieres seguir? ¿Eh? No, porque te estoy diciendo, si seguimos. Ambulancia y caja si se retira a los focos. Ambulancia para que se lo lleve rápido. Ambulancia para que le den los primeros auxilios y se retira. Llévatelo. Que pasa.